Música Y damos inicio a un nuevo tramo de información, vamos a hablar ahora de infraestructura, el proyecto de cooperativas agrarias federadas para la mejora de la caminería y la infraestructura de nuestro país, cuenta con la aceptación del Congreso de Intendentes. Según cifras publicadas por CAF, Uruguay ostenta un déficit de inversión de 1.100 millones de dólares corrientes a precios del año 2010. Esto supone que en los próximos 15 años serían necesarios 440 millones de dólares por año para mantener la red del país en buen estado. Para comenzar a revertir esta situación, el Congreso de Intendentes comenzará a madurar la propuesta inicial de esta gremial, según lo adelantó el jefe departamental de Durazno, Benjamín Irasábal. Cabe recordar que el planeamiento de CAF supone la creación de un fideicomiso que sea co-gestionado y también co-financiado por los actores públicos y privados. El planteo que hicieron las cooperativas agrarias federadas ha sido un planteo interesante, generoso, de poder co-participar en la gestión de la caminería junto con los intendentes, junto con el Ministerio. Lo que hay que instrumentar es todo el andamiaje, ¿verdad? Cómo se financia a través de un fideicomiso que habrá que generarlo y ver cómo se repaga después. De qué forma pueden las cooperativas agrarias participar en la gestión, si participando en la planificación, si participando en la ejecución, si participando en los controles. Pero yo creo que es importante que se salga de una política de reclamo, meramente, pidiendo que las intendencias y el Ministerio arreglen los caminos, sin aportar ideas, a pasar a una posición de participación. Entonces, creo que la idea habrá que madurarla en el correr de este año, del año que viene, pero es más que interesante el planteo de comprometerse con la gestión de la caminería. Por lo tanto, cuenta con el apoyo ya de los intendentes. Sí, yo creo que todos los intendentes están contestes a apoyar este tipo de gestiones. Y de hecho, en Durazno, nosotros en noviembre del 2012, creamos las comisiones de apoyo a la caminería rural y en cada localidad del interior, en cada localidad hemos puesto un equipo de mantenimiento vial completo, compuesto por una motoniveladora, un elemento de carga, un compactador, tres camiones. Además de ese equipo de mantenimiento vial, hemos invitado a productores y vecinos de la zona a que se acerquen a conformar estas comisiones, comisiones que aportan ideas, que aportan además canteras, comisiones que además aportan un poco el tiempo, el cronograma en el que deben mantenerse los caminos de cada zona, respondiendo a las necesidades productivas de cada zona. Entonces, creo que eso nos ha permitido ser más eficientes en el mantenimiento de los caminos, por la descentralización que hemos hecho, pero además que los caminos estén en condiciones en el momento que se precisan en cada zona. Porque no es lo mismo el requerimiento de la forestación, que el requerimiento de la agricultura, que el requerimiento de la ganadería. Entonces, estas comisiones nos han dado unas ideas para gestionar mejor la caminería. Y sin duda que si las cooperativas agrarias se suman a esto, vamos a ser más eficientes aún.